Tiene micrófono, no sé muy bien por qué tiene micrófono, le conectas un micrófono a la radio y puedes ir hablando con el micrófono. De hecho, a veces llevo el encendido siempre un poquito flojo y le atraso un poco el encendido y he hecho unas llamaradas que... Y luego, por la parte delantera tenemos plaquetas con amortiguadores MacPherson. No, no. Delante tenemos... La puta desforzadora podría ir a la mierda. Sí, podría ir a tomar por el culo, va. Muy buenas, ¿qué pasa, chachos y chatas? Bueno, estamos hoy de nuevo por Bingo, con Antonio devuelto otra vez y, bueno, me lo secuestré otra vez más, viendo que os gustó mucho el vídeo de 190 y que tuve, la verdad, bastante apoyo. Pues hemos querido grabar esta vez este magnífico Plymouth satélite. ¡Oh, Dios! Así que, bueno, os vamos a ir enseñando después con Tomás y además un poquito todo el coche. Es un auténtico americano, o sea, es la tremenda americanada, la verdad, como podéis ver. El frontal es básicamente lo mismo que el de un Dodge Charger y simplemente yo creo que ya viéndolo así ya veis que se ve brutal y más tener un familiar de este estilo es la puta hostia. Con potencia americana de verdad, motor V8. Vamos, vamos, la hostia adverso. Así que nada, hoy estamos con Antonio de vuelta y lo que vamos a hacer, pues es como con el anterior 190, contar un poquito la historia del coche, cómo se adquirió, desde hace cuánto lo tiene y, bueno, ir comentando un poquito sobre el coche, sensaciones de conducción y un poquito en general de todo, como siempre, para que nos dé él también su opinión. Después también tendréis un vídeo, como la última vez, conduciéndolo y viendo cómo va desde dentro en onboard. Así que nada, con todo esto doy el paso a Antonio y que nos cuente un poquito sobre, primero, sobre la historia del coche. ¿Qué tal? Soy Antonio, este es un coche un poco especial que tengo, que, bueno, lo tengo desde septiembre, octubre del año pasado y, pues, lo acabo de vender además y, como es un coche que creo que nunca más voy a volver a tener en mi vida, dije, joder, le hacemos un vídeo. Nada, este es un Plymouth Satellite Regent del 71, que yo creo que en España es el único que hay. Es un coche que compré en Marín, bueno, se lo compré realmente a un amiguete que se dedica a vender coches, le compré más coches, coches antiguos, tal. Y un día me enseñó una foto de este coche y yo no sabía lo que era, evidentemente, porque esto aquí, pues, no existe. Y le dije, hostia, yo quiero ir a ver ese coche porque me flipa, ¿no? Sí, 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 la estética, todo. Sobre todo la parte delantera, el morro, ¿sabes? No sabía qué coche era absolutamente nada del coche. De hecho, pensé que tenía frenos de tambor delante, dije, esto es una mierda americana, tal. En la documentación ponía que tenía 150 caballos. Me dio igual, cogí y dije, va, vamos a verlo. Y nada, allá me fui a Marín con Jorge, otro colega, y estaba allí este coche y un Ford Gran Torino también, como el de la peli de Ramais. Familiar también, que bueno, es mucho más bestia que este. Llegamos allí, vimos los coches y compramos este y el Gran Torino. Llegamos los dos. Uno para uno y el otro para otro, ¿no? Uno para uno y el otro para otro, sí, también. Es un coche que fue comprado en Madrid en el año 71. No es importado de Estados Unidos porque esto se fabrica en Saúl, ¿no? Pero bueno, es fecha de matriculación y fecha de fabricación 1971. Y es matrícula de Madrid sin letra al final, pero coincide. Y es un coche que estuvo a nombre de un hotel en Madrid, no sé muy bien por qué. Luego estuvo parado. Yo cuando lo compré no sabía nada de la historia del coche, me habían contado que lo encontraron una nave. Y realmente el otro día encontré un vídeo en Google del coche, de que el coche salió del pirado aquel que tenía en Discovery Max, el programa de House of Cars. ¿Te acuerdas aquel? Ah, sí, 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 sí. Que un día le cayó un coche en una plataforma allí, que fue un cristo. Pues este coche salió de allí. Y yo pues lo rescaté de una nave que, bueno, estaba en este estado y mucho tampoco hubo que hacerle. Vale, ahora un poco con todo esto, quiero que nos expliques el estado en el que se compró. Porque vemos, aparte de la historia, un poco el estado, cómo se encontraba el coche, si estaba en un estado calamitoso o si estaba en un estado, la verdad, de decente. Cuántas cosas tuviste que hacerle para ponerlo en marcha y demás. Si fue al final más costoso lo que tú pensabas ponerlo en marcha o si fue coser y cantar, que entiendo que tiene un poco más para ello. Sí, este coche, como lo fuimos a ver, con Torino, con los dos, que realmente este funcionaba perfectamente, lo encendían enseguido, tal, no sé qué. El Torino sí que era un coche que ya hemos tenido parado, perdía gasolina por el carburador, que no podíamos encenderlo porque podía incendiarse, todo ese rollo. Y nada, llegamos allí, el Torino lo encendimos con un arrancador, arrancó al momento, perdía ahí, bueno, un poquito de gasolina, nada, no tenía tontería. Y este no encendió. El coche estaba más o menos en este estado, ahora lo veis, bueno, pulido y encerado y un poco tal, pero el coche no le hice absolutamente nada de chapa. Llamé a una grúa, me lo traje para el taller y lo único que tuve que hacerle para ponerlo en marcha fue, le cambiamos el silencio y congelante. Tenía unos tapones del bloque podridos, bueno, se los cambié también, le puse una bomba de gasolina. ¿Fue complicado conseguir la gasolina? Aquí no hay nada. ¿Qué tuviste que coger todo fuera? Aquí no, en Estados Unidos, todo. La única manera que hay de conseguir piezas más o menos tal es en sitios de barcos, porque este motor que tiene este coche, por ejemplo, es el mismo motor que tiene mi lancha. Tengo una Glastro V8 que tú conoces y tiene exactamente el mismo motor. Bueno, la de la lancha es un 5 litros y este es 5.2, pero es el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo compro todo directamente en Estados Unidos, tarda un poquito, en 10 días tienes todo aquí o 100. Y ya está, 4. 8 días, como todo, es como comprarlo todo en Estados Unidos, lo que pasa es que pagarán celes y eso es un poco coñado. Y ya te digo, bomba de gasolina, le compré el kit de reparación del carburador, que no se lo cambié hasta ahora, que lo vendí. Y nada, el grubo de batallero lo encendimos muy rápido, la verdad, hay una batería. Cuando lo cogimos, el coche no encendía, tenía chispa, pero pues no había cristo que encendiera el coche. Le echamos gasolina por el carburador, al final hizo ahí al mago de encender, pues realmente al final tenía solo mal la bomba de gasolina, por suerte, ¿no? Se hizo un mantenimiento completo de motor, bujías, cables, pedimos un distribuidor completo, se le hizo anticongelante, tapones del bloque, bueno, se le hicieron un montón de cosas que no parecían de cómo estaban, ¿no? Pero realmente hacían falta de mecánica. Y de chapa, pues tenía mucha peor pinta que ahora, pero realmente no hubo que pintarle ni una pieza de chapa. Por eso que cuando cojáis un coche viejo, que a lo mejor la pintura está súper apagada o mate, antes de llegar a pintar, a probar, a darle una pulida o una encerada, tal. En este caso, el coche se pulió, pero no demasiado, ¿vale? Se le dio una pulidita, porque este coche está a pintura original, todo, y tiene muy poco espesor de pintura. De hecho, bueno, se midió con una máquina para saber lo que tenía y lo que podíamos entrarle. De hecho, hay sitios que luego enfocaremos, como estos intermitentes y estos laterales del capó, que se ve ya la chapa. Y nada, se le dio una pulida, se le dio una encerada. A esto, al principio, creo que le dimos directamente WD40, todo, se bañó todo WD40 y luego se cogió un restorer de plásticos de estos y se le dio a todo el vinilo, porque no es madera, es vinilo. Y bueno, cogió una cara acojonante. Tiene algún defecto, como aquí, que le falta, bueno, un poquito, pero no pasa nada. Es mejor dejarlo así, viejo, que ponerlo nuevo, porque al final la jodes el coche. Las defensas que son de cromadas también se pulieron, tanto la adentera como la trasera. El vano motor se limpió con cárcel, agua, tal, no sé qué. ¿Torca y dos, no? Sí. De hecho, me pasé un poco con el desagrasante en el motor, que estaba todo pintadito y se comió la pintura un poco, pero bueno, son cosas que pasan. Talles del directo. Claro. El interior está como nuevo, pero como si saliera ayer el concesionario. De hecho, parece que estuvo en una cápsula del tiempo el coche, que bueno, tiene 70, lo compré con 73.000 kilómetros y ahora tiene 77.000 va a ser. Le hice yo como 4.000 kilómetros. Sí, sí. Pero está planchado. Ruedas ni se las cambié, porque se las habían cambiado en el 2012, cuando son viejas, pero bueno, sí que es verdad que cuando vas por la autovía un poco tiembla un poco. Tema frenos, cuando lo cogí se quedaba esta rueda frenada, andar un poco con él, cuatro frenazos, la verdad que se liberó la frenada y de puta madre. Y por debajo, pues como me estaba, no podía tampoco verlo mucho, metiéndome un poco lo que podía, tiene sus picacitos, pero bueno, cosas muy razonables. No tiene agujeros ni está oxidado, pero bueno, toques de óxido, que no le hice nada, realmente. Lavar lo que fue. El más trabajo que se llevó fue el tema de pulir y encerar para que el coche cogiera esta pinza. Sí, 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 sí. Cogiera el estado en el que se encuentra ahora. Bueno, ahora con todo esto, entiendo que como a vosotros, a mí me ha salto la duda al final cuando sueles ver este estilo de coches y más viendo por Wallapop, en mil anuncios y todo esto. Tú normalmente cuando ves coches de estos americanos, lo más evidente es que lleven un 6 en línea, pero en este caso, pues lleva un V8, lleva un auténtico, es auténtico más que el carro, básicamente. Es un coche americano 100% con un V8, como tiene que ser. Entonces, nada, cuéntanos un poquito, pues el motor que lleva, historia y demás, que otros sitios se montaban estos motores y demás. Pues nada, este coche lleva un motor Mopar 5.2 V8, gasolina, carburación, el encendido es por Platinos, es un motor que se denomina en Estados Unidos motor Magnum, en este caso tiene 230 caballos y es el motor que también lleva posteriormente un Cherokee, un gran Cherokee V8 5.2, que lleva motor Magnum también, que es inyección, pero también tiene 230, 240 caballos. Todos tienen más o menos la misma potencia, realmente es muy potenciable porque tiene un carburador que es nada, así, si le pones un carburador así y un árbol de levas, pues todo se pone a funcionar. Aquí en España no lo usa nada, los jeeps y sobre todo los barcos, de hecho para los recambios siempre tiras un poco por los talleres de náutica porque aparecen, y si no, pues en Estados Unidos que es donde más compro, pero Ebay o bueno, te buscas un poco la vida por ahí. Es un motor que es como una piedra, es durísimo, de hecho tiene ahí un viscoso con un ventilador de hierro, así no tiene campana ni nada y el tipo pues no va muy bien, no protesta, corre un montón para el coche que es, el coche tiene mucha fuerza y eso que la caja de cambios pues no es muy agradecida, tiene una caja de cambios de tres marchas, automática, ¿vale? Tiene uno, dos y directa, en primera da cien, de hecho pasa de cien en primera, da ciento cinco en primera, en segunda no sé cuánto dará, pero no da doscientos, pero da ciento y mucho, y luego en tercera pues lo más que lo puse fue así. Y realmente ya iba bastante alto de vueltas, pero daba, yo creo que da, si te lo propones, da más, ¿no? Da mucho. Sí, doscientos treinta, a lo mejor. Doscientos treinta, joder, está muy bien. Eres capaz de ponerlo, llaneando, no bajando, el coche tiene la hostia de fuerza y eso que es como, bueno. Sí, como un Lego. Luego hablamos de las medidas y eso, el coche y pesos, pero bueno, pesa mucho menos de lo que os vais a pensar, ¿eh? Y mide, y eso que en el vídeo yo creo que no se aprecia lo grande que es el coche, porque es un problema que tiene, que en las fotos parece mucho más pequeño de lo que el coche es, es gigante. Es enorme. Es enorme, o sea, sobre todo es anchísimo, ¿no? Para que os hagáis una idea, más o menos, yo creo que desde el morro a mi miata acabaría por aquí, más o menos. No te muevas, dame la mano, echa la mano. No flipáis. Más largo que un día sin papa, hecho. Y bueno, acabando de hablar un poco del motor, tiene un carburador, como dije antes, que es pequeño, es de doble cuerpo, pero solo tiene dos cuernos, me refiero, tiene dos mariposas, para que lo entendáis. Tiene un carburador que podría llevar un 124. El 124 Sport que tengo en casa, tiene más carburador que este coche. Pero eso, bueno, realmente el consumo tampoco es una burrada dentro de lo que consume, ¿no? Pero bueno, realmente lo que más mola es cómo suenen los pezardazos que pega, que luego también se verán en el vídeo. La pinta muchísimo. Total. Por aquí es estrecho, ya vemos, que aquí es donde ves que no cabes con el coche. Que entra medio justo. Cuidado, ¿eh? Aquí es donde te das cuenta que el coche es gran. El coche es muy gran. Y luego lo de la gente se acojonan. La gente, hasta las señoras mayores, te sonríen con el coche y le hacen fotos. Es un coche que no es acojonante. Mira, mira estos. A la derecha. Gracias. Gracias. Señora. Esa cosa es que se traba. ¡Miré, hijo de puta! Voy a ver allí. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora con todo esto, quiero que como vosotros seguramente tendréis un poquito de dudas, igual que tengo yo, porque de hecho son de las cosas que les estuve preguntando, es a nivel de frenada, qué tipo de frenada lleva, si lleva adelante y atrás, si lleva tambor, si no, si lleva discos adelante y atrás o cómo lleva y qué tipo de suspensiones lleva, al final, si lleva brazos, lleva mad person o qué cara lleva montado. Así que nada, con todo eso ya sabes, Antonyito, empiezo a largar arena por la boca. Pues nada, a nivel mecánicas, este coche lleva delante, que yo pensaba que tenía frenos de tambor, no lleva frenos de tambor, delante lleva discos, ventilados, de 8 pistones, no, que va, no. Lleva unos frenos normales como los de un coche cualquiera, pero ventilados, que es la hostia, de hecho, este que es del 71 ya lleva ventilados y pinzas, los del 68 llevan frenos de tambor delante y es, frenan a Dios, pero bueno, es un coñazo con los tambores. Entonces, delante tenemos frenos ventilados con pinzas y atrás tenemos unos frenos de tambor así, de hecho, frena de acojonante y luego, por la parte delantera tenemos plaquetas con amortiguadores Mark Ferson. No, delante tenemos plaquetas como un coche normal, amortiguador y luego lleva barra de torsión, con una Nissan Vanette que también lleva barra de torsión. Vanette, dos vehículos sobre cuatro ruedas, de Nissan Motor Ibérica, los japoneses. O un Mercedes ML que también lleva barra de torsión, que realmente es como una estabilizadora, pero en vez de puesta al lateral, está puesta recta, agarrada a un punto fijo y luego agarrada a la plaqueta. Entonces, pues hace como una forma de girar y el coche, eso es lo que hace de muelle y funciona bien, el coche es blando porque es grande, pero está duro. Y está bien. Luego, en la parte trasera tenemos un eje rígido con tambores, como dije antes, tiene sus amortiguadores, son unos amortiguadores que van así, puestos muy así, y ballestas. Y va muy bien, no tiene holguras, el coche por la carretera va súper firme. Y este, en concreto, siendo americano, este coche no tiene chasis, lo que es vigas, como un todoterreno antiguo, sería un Nissan Patrol, sino sería como un Jeep Cherokee, que no tiene vigas, es autoportante, como yo le llamo, o monocasco, a lo mejor, como alguno le podréis llamar. Entonces, pues hace un coche más ligero, hace un coche más conducible y es cojonudo. De hecho, hablando un poco de eso, este coche mide 5 metros 35 de largo, ¿vale? Y 2.01 de ancho, que es muy ancho, me refiero, no hay ningún coche que mide a 2 metros de ancho aquí. Y 5.35, tampoco, me refiero, un clase S largo, como que tuve uno. El 7.40 que tuviste tú y que tuve yo. El 7.40 es pequeño, mide 5.000. El clase S mide el largo, mide 5.20 y esto mide 5.35, ¿no? Es gigante. Y pesa, que es acojonante, 1.800 kilos. Es muy poco. Vale, cualquier, un BMW X3, hoy en día, pesa 1.800 kilos. Primamente, para los que nos vean y entiendan, si no es lleno de BMW, yéndote, por ejemplo, a coches japones. Un Nissan, un 300ZX, un Twin Turbo, si no me equivoco, pesan 1.600 kilos. Pues esto pesa 2.000 kilos más. O sea, tampoco es ultra nano un 300ZX al lado de esto. Es la hostia, lo poco que pesa. De hecho, el coche es ligero y, de hecho, el coche es seco. No te pones a hacer indiadas muchas por ahí porque, no sé, le cuesta. Pero en mojado es un coche que, tal, no cabes por los sitios. De hecho, a veces tengo un susto de que ocupas las calles enteras, pero es divertido, la verdad. Y, aparte, el cambio, por ejemplo, si tú vas en B y le pones uno, te va a meter en primera, te deja cortar en primera, no va a cambiar nunca de marcha y lo puedes hacer tú manualmente en los carros. No tienes que esperar a que... Sí, a que haya un punto muerto. Claro, no te va a cambiar de marcha, como los coches modernos, que pones la 1 y te cambia... No, esto le pones 1 y 1 hasta que es 4. Y no corta, además, no tiene corte de vueltas. Entonces, rebotan las varillas y entonces se apaga el coche y es un coñazo, ¿no? Bueno, muy bien. Pues sigue contándome un poquito ahora sobre el tema de detalles de carrocería. Sí, que la verdad es que cuando lo ves en estado general... Como una antena, ¿qué detalles? Aparte de la antena, que es enorme. Detalles que al final, pues, no los ves de primeras y cuando te los cuentas sí que te vas quedando un poquito más. Entonces, cuéntanos un poquito del coche en general, así que que sepas. Venga, pues, un detalle simpático es a los que no os va a gustar el coche, porque habrá muchos que no os guste este coche. Este coche es un Plymouth Satellite Reg, ¿vale? Bueno, Plymouth pertenece al grupo S. Plymouth, Jeep, Dodge, lo que es Mopar, todo, ¿no? En coches americanos, habréis visto la película de Fast and Furious, ¿no? El coche de Toretto, pues, era un Dodge Charger y por delante es prácticamente igual a este. Un Plymouth Satellite Coupé es como este coche por delante y es de dos puertos. Y realmente también es un Dodge Challenger. Challenger, esto, un Charger, joder. Esto es lo mismo, pero alargado. No es el más bonito del mundo por detrás, pero la verdad que el Mopar lo tiene muy guapo. Tiene un rollo que es raro, que muchos no lo sabréis. Es que tú a cualquier coche de estos le puedes hacer una putada a alguien porque realmente el capó se abre aquí. Vale, aquí abrís el capó. No hace falta ir adentro para abrir el capó y es una cosa curiosa, ¿no? Que no... En casi todos los coches americanos hacen esto. Vas aquí y abres. Si no te ve el dueño y te dispara, ¿no? ¡Bolos! ¡Bolos! ¡Pase! ¡Bolos! 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 Luego, aquí tiene los indicadores de intermitente, que ahora luego los grabaremos. Que cuando tú pones el intermitente, que realmente son estos, que son de color blanco, no son naranjas los intermitentes, estos son luces de posición. Aquí te indica que llevas el intermitente puesto para que tú lo veas en el ciudadano. Aunque en el cuadro también te lo ponga, no sé por qué también lo pusieron aquí. Los más rollos que molan es el maletero, que se abre de esta manera y luego eres capaz de cogerlo y abrirlo de esta manera, que también es así. Son cosas que un coche de aquí no tiene. Para cargar, si quieres cosas y demás. Para cargar lo que quieras. Exactamente. El escape lateral, que ya lo comenté antes, que mola mogollón. Luego, al ser americano, tanto los intermitentes atrás, como las luces de posición, como las luces de freno son rojas. Entonces, si tú llevas las luces de posición puesta y frenas, no se ve. Y si llevas las luces de posición puesta y pones el intermitente, tampoco se ve. Y si frenas y pones el intermitente, tampoco se ve. Realmente está siempre todo de color rojo. Y alguna vez me ha parado la Guardia Civil por ir detrás mía y decirme que no puedo circular así. Tengo que enseñar la documentación y explicarle que este coche está exento de todo. Y que los intermitentes son blancos y que atrás es todo rojo. Y no ha pasado esto mismo, le pasó a Santi con el 911, que el suyo es americano. Y le pararon la policía porque es todo rojo. Dicieron que no podía ser todo rojo. Y el coche se portaba allí y también está con todo legal y demás. Pero siempre, pues al final, tenemos estos pequeños debates con la policía que no nos ahorra nadie a quien nos gustan los clásicos. Luego, otro detalle que tiene, que mola un montón, es que el coche, los limpias para brisas no se ven. Como veis, no los tiene aquí. Si los pongo, un segundo, tú le pones los limpias al coche y salen de aquí. Y salen de la nada. Tiene solo un espejo retrovisor, que es súper incómodo. De hecho, si me lo fuera a quedar, acabaría poniéndolo otro retrovisor porque alguna vez ya le zoupas un golpe contra cualquier removida. Porque es muy grande y no se ve nada por este lado. Hay que andar a... Lo bueno que tiene es que está todo acristalado y aún se ve algo por fuera. Este no se cansa de estar con... Joder, la foto también. Joder, maldito. Por último, prácticamente de todo, lo que vamos a hacer es hablar de tema de interiores. Que la verdad, después cuando veáis, os vamos a poner después unas tomas del interior y demás para que lo podáis observar. Y la verdad es que están tanto como impecables como que son bastante curiosos. Así que nada, contanos un poco el estilo de interior que tienen y demás. Bueno, pues la parte interior, que para mí es la que más... Bueno, al lado del motor y que es tracción trasera, es la que más me gusta de este coche. Este coche es nueve plazas, ¿vale? Alante van tres, atrás van tres. Y en el maletero lleva otros asientos que vas mirando al revés. Van otros tres, ¿vale? Si fueras en una lancha, básicamente. La hostia es que en aire acondicionado, los cuatro elevanuras eléctricos, siendo del año 71. Aquí en España en el 71 no había nada. Bueno, la dirección es con un dedo, todo. El cristal del maletero se baja eléctrico. Lo que no tiene es cierre centralizado, que es curioso que no lo tenga. Porque como tiene todo eléctrico, eléctrico y el cierre no. Pero pasaba, me pasaba a mí con el... Yo con el RX-7, no con el que estoy restaurando ahora, antes de este, tuve un S-22C, que para que no lo sepas, un coche que salió en el año 78. Y tenía los retrovisores en el capó, como la gente que no conozca ese modelo, pues como los Datsun 240Z, como los primeros Fire Lady. Y tenía los retrovisores en el capó eléctrico. El maletero se abría con botón. Tenía todo, 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 todo eléctrico. Luneta delantera eléctrica, todo eléctrico. Y el cierre no. Y el cierre. Bueno, pues no tiene cierre, pero tiene la radio con cintas normales. Tiene micrófono. No sé muy bien por qué tiene micrófono. Le conectas un micrófono a la radio y puedes ir hablando con el micrófono. Modo karaoke, por si queréis ir cantando. Joder, tiene cinturones de los de aquí, pero luego tiene colgado en el techo, aquí, el tercer punto, que se lo conectas con otro cinturón, que te viene por aquí, entonces te conectas por aquí y te pones otro cinturón. O sea, doble punto, ¿no? Tres puntos, sí, 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 sí. Pero, bueno, uno es un rollo que te viene por aquí y otro por acá. En las plazas delanteras, si no van tres, tienen reposabrazos que es de puta madre. El cambio automático, pues es muy americano, que es de los que van cambio al pecho, como le llaman a aquellos viejos, cambio al pecho. Cambio al pecho. Va al lado del volante. Va en el volante, el interior es de tela y imitación a cuero, no es cuero, es polipiel. Los paneles, todo, se grabarán ahora y los veréis. Tiene todo detalles cromados por dentro. Televaluas eléctricos. Tiene ceniceros en las puertas, puedes ir fumando aquí tranquilamente, cenicero adelante. Las largas son como unos camiones que son de darle en el pie. Tiene, joder, unos detalles guapísimos. Los paneles de puerta también vienen acabados con madera, que sí que es madera, madera. Lo de ese alpicadero no es madera, es plástico, pero viene imitación a madera. Luego, una cosa que tiene este coche, como se vendió en Madrid, no está en millas por hora, está en kilómetros por hora, vamos. Que no tienes que andar a hacer la cuenta que es un Cristo, puedes ir tranquilamente por ahí. La radio suena fatal, que es lo que más me jode de este coche, porque me gusta siempre que los coches son a mí en la radio. Entonces, ando con un altavoz Bluetooth ahí, que lo pongo y suena de puta madre y así esto. Pues nada, chatos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os digo, tendrán más cosas de estas, aparte porque este señor tiene más trastos viejos que el carajo. Entonces, caerán más vídeos aquí con Antonio, que ya el anterior, pues la verdad, tuvo bastante buena acogida y espero que este tenga la misma o incluso mejor. Así que ya sabéis, como siempre os digo, compartirlo por redes sociales, por TikTok, por Instagram y demás. Tenéis también ahora mismo enlaces en la descripción de Patreon y demás para si queréis apoyar un poquito al canal. Y hasta ahí sería. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Así que nada, si no os guste que nos sentemos en el capó, nos sentamos en el capó, que no pasa nada.